Buenas tardes, gana cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo Lantioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.515 del 14 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Lantioqueñita. Lantioqueñita es el sorteo inspirado en la Universidad de Nuestra Tierra, sus juegos preferidos todos los días por Lantioqueñita. Y el número ganador es el... 8... 9... 8... 3. Repito, el número ganador es el 89-83. Felicitaciones a los ganadores. Y recuerda que Lantioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!